Si conocieras que me despierto en el dolor Sin tu cariño que voy muriendo lentamente Y no consigo borrar tu aroma ni un instante de mi piel Si conocieras cuanto lamento que no estés aquí conmigo Que por mis faltas de tu vida me he perdido Y con nostalgia miro el tiempo que pasó Si conocieras que cada noche en los recuerdos me maldigo Hoy diera todo por volver a estar contigo Que nuevamente me calcine tu calor Reconsidera, te lo suplico, vuelve a hacer lo que antes serás Evitarás que sin remedio yo me muera Seré un esclavo que te entrega el corazón Si conocieras cuanto lamento que no estés aquí conmigo Que por mis faltas de tu vida me he perdido Y con nostalgia miro el tiempo que pasó Si conocieras que cada noche en los recuerdos me maldigo Hoy diera todo por volver a estar contigo Que nuevamente me calcine tu calor Reconsidera, te lo suplico, vuelve a hacer lo que antes serás Evitarás que sin remedio Yo me muera, seré un esclavo que te entrega el corazón Seré tu esclavo que te entrega tu calor Yo me muera, seré un esclavo que te entrega tu calor Yo me muera, seré un esclavo que te entrega tu calor